¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este video. Este video es un tutorial y se va a llamar de esta manera. ¿Cómo tocar junto a Roberto Prado y morir en el intento? Sí, así es. Yo sé que lo normal es no morir en el intento, pero en este es morir en el intento. Así que quédense en este video porque vamos a ver varias cosas. Resulta que esto pasó aquí en Bogotá, Colombia, en el congreso legado de la Iglesia Filadelfia JB, que es acá en Bogotá, Colombia. Hicieron un congreso en donde hubo clínicas, hubo palabra, obviamente, hubo invitados y también la grabación en vivo del nuevo CD de Koalos Zamorano. Todo estuvo muy genial, todo estuvo muy pro, pero resulta que acá hubo algo especial. Bueno, esto empezó el día sábado en la mañana. Empezaron con una plenaria que fue Koalos Zamorano, Kike Pavón, Roberto Prado y Mike Zúñiga. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en esa plenaria? Hablaron mucho sobre algunos consejos para la iglesia como músicos y adoradores en la iglesia. Tienen muchas cosas importantes, muchos tips muy buenos. Y después de eso estuvo las clínicas. Hubo clínicas, digamos, en este caso estuvo la de Roberto Prado y al mismo tiempo la de piano. Luego, en la otra estuvo Mike Zúñiga y en otro lado estuvo la de batería. Entonces, no pude estar en las cuatro clínicas, solo estuve en dos. ¿Por qué? Porque fueron al mismo tiempo. Entonces, en este caso decidí estar en la de Roberto Prado y en la de Mike Zúñiga. Entonces, aquí empezó esto, la de Roberto Prado. ¿Por qué morir en el intento? Porque resulta que la historia es así de sencilla. Simplemente Roberto Prado empezó, tocó una canción. Después de tocar esa canción, dijo que iban a pasar tres guitarristas a tocar un solo de él. Honestamente, en ese momento yo no levanté la mano porque yo pensé en mi cabeza. Yo dije, no, no puedo levantar la mano porque no me sé ninguno de los solos de él. Ahorita, en este momento, no había ensayado absolutamente nada. Si se dan cuenta, vamos aquí en mi canal y sencillamente donde ponemos lista de reproducción, que ahí en las listas de reproducciones tengo todo ordenado, hay una parte donde dice solos cristianos. En solos cristianos, yo solamente hice dos solos de Roberto Prado. Uno, que fue el de Poderoso, que ese lo hice hace literal, dice la fecha, que lo hice el 21 de agosto del 2018. O sea, estamos hablando hace un poquito más de un año y medio. Bueno, si quieren ver todo ese solo, lo pueden ver en la descripción. Y también hice el solo de Sobrenatural que está aquí. Y ese lo hice para un campamento. Y vamos a tocar esa canción en la iglesia. Bueno, ese es el solo que hice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, les voy a ser sinceros. Obviamente, cuando uno graba un video, dependiendo el video, dificultad del solo, uno en un video puede equivocarse y puede volver a grabar y sube lo que está bien. Entonces, digamos, en este caso, les voy a ser sinceros, este solo de Sobrenatural lo había ensayado un buen tiempo. No es que sea muy, muy difícil. En este me demoré como tres tomas en grabarlo. O sea, dos tomas me equivoqué y en la primera y en la tercera fue esta. Ahora, el solo este, el de 25 conmemorativo y poderoso, yo recuerdo tanto que se me fue toda la noche en sacar ese solo. O sea, ya lo había sacado. Yo dije, listo, voy a poner a grabar. Cuando uno pone a grabar, no sé a uno a veces qué le pasa y se le olvidan las cosas o se equivoca, se equivoca siempre en la misma. Este solo a mí me costó casi toda una noche, sin mentirles unas dos horas en grabar ese pedacito de 33 segundos. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que obviamente, pues eso pasa. O sea, en un video tú te puedes equivocar y puedes mirar. Pero obviamente, en vivo, pues no es tan así. Solo tienes una oportunidad, una sola toma de que te salga perfecto, de que te salga regular o de que te equivoques. Entonces, ¿qué pasa? Roberto Prado dijo, listo, vamos a llamar a tres guitarristas. Después, listo, tocó, porque eso era el final. Cuando tocó a lo último, después dijo, listo, los tres guitarristas acérquense. O tres guitarristas, ya, súbanse. Entonces, ahí en ese momento me dio el impulso y me dije, me voy a subir. Y entonces, ¡fun! Me subí. Yo, o sea, en mi mente ya cuando me subí, yo dije, ¿por qué? ¿Qué voy a tocar? Y yo en serio, en ese momento estaba un poco temblando. No sé si de pronto se note acá, pero yo me acuerdo que estaba temblando. Las manos me sudaban. A mí, la verdad, yo tengo una ventaja de que no sudo mucho en las manos. Las cuerdas de las guitarras no se me oxidan muy rápido. Pero en ese momento sí estaba sudando mucho. Entonces, bueno, él dijo, listo, van a tocar un solo mío. En ese momento yo estaba pensando, ¿qué toco, qué toco, qué toco? Y aquí vamos a empezar. En este caso, va Felipe. Esto fue lo que alcanzó a grabar mi amigo. Lo que ustedes ven aquí abajo en el editor, no hay absolutamente nada más. Vamos a mirar y vamos a reaccionar a esto que grabaron. Aquí está la guitarrita. Ahí está. Ahí traes tu uña. Póntela. Volumen, distorsión y volumen. Ahí está. Ahora prende la distorsión, no le tenga miedo. Ahí está. La distorsión. Listo, aquí, bueno, no alcanzaron a grabar todo lo que hizo Felipe. Tocó el solo de sobrenatural. Entonces, pues la idea era como que quién iba a tocar de pronto el mejor solo. Aquí va otro compañero. No recuerdo su nombre, pero vean lo que él hizo. ¿Qué quieres? Tocó el solo del conmemorativo. Yo creo que es uno de los solos más difíciles del conmemorativo, que es tipo jazz. Que fue el de Cuán Bello es el Señor. Este tipo tocó ese solo. Obviamente estaba nervioso en unas partes. Pues hubo cositas en donde, digamos, igualito al solo no es. Pero lo hizo muy bien para estar así nervioso. Roberto Prado le dijo tremendo. O sea, muy brutal ese solo y lo felicito. Tremendo. Yo estaba ahí siguiente. Si ustedes me ven ahí al pie. Yo en ese momento no sabía qué tocar. Les acabo de decir que solo grabé dos solos. Pero vean lo que pasó. ¿Te quedó muy arriba? ¿Sí? ¿Aí te ves? ¿La quieres bajar? ¿O ahí la usas? ¿La puedes bajar? Sí. ¿La puedes bajar? Sí. ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? Aquí tenemos todas las horas que tú quieras. Ahí prácticamente Roberto Prado me hizo bullying. Fue muy chistoso, la verdad. Te damos dos horas para ensayar, si quieres. Ok, venga. ¿Qué quieres tocar, hijo? Tú harás. Vea. Ahí está el grandísimo problema. Llega Roberto Prado me dice que quieres tocar. Y yo había pensado y dije, tú harás. Ustedes dirán, pero este tipo dice que solo ha hecho dos solos de él y toca tú harás. Les voy a ser honestos. O sea, resulta que tú harás, hace mucho tiempo lo intenté sacar. Y lo pude sacar y esa canción la tocábamos mucho, mucho en la iglesia. O sea, era el único solo que, entre comillas, lo tenía más presente porque lo tocaba o lo toqué más seguido. Les voy a ser sinceros. Solo el conmemorativo que yo hice de Poderoso lo toqué esa noche para ensayarlo. Bueno, dos, tres días antes para poderlo ensayar, y lo grabé ese día. Y de hace dos años y medio, no lo he vuelto a tocar. El solo de Sobrenatural, solo una vez lo ensayé, que fue ese mismo día. Me saqué el solo, lo grabé y no lo volví a tocar. Tú harás, lo toqué. Tampoco hace mucho lo toco, pero lo toqué hace como cuando... Lo tocábamos mucho esa canción en la iglesia y ese solo me lo saqué. ¿Qué pasó? Que ese era el único solo que medio sabía cómo era la forma, pero yo dentro de mi mente yo sabía que no me lo sabía todo bien, que habían cosas que no me acordaba. Pero igual, aquí está la muerte en el intento. Tú harás, venga. ¿Es más o menos? Bueno, venga. Dale tú. Un aplauso. Un aplauso. Hasta ahí iba todo bien. Hasta ahí iba todo bien. Y aquí van los nerdios. Aquí va el problema. Voy a devolverlo un poquito. Se me equivocó esa parte otra vez. Ahí me bloqueé. O sea, ahí muerte súbita. O sea, ahí iba así. Así, literal. O sea, yo no sé qué me pasó. Hasta me dio tosito. Me enferma ver esto. Resulta que lo hice y esa parte es un poquito más rápida. Esa parte que la había ensayado hace muchos años. No había ensayado eso. O sea, me fui a botes, me fui en el piso. Y lo peor de todo, eso no es. Aquí va. Dale, dale, dale. Y ahí ya. Si se dan cuenta, no hice la parte original como es el solo. No lo hice. ¿Por qué? Se me olvidó. No me acordé. No lo hice. No me acordé. Yo dije, no, voy a quedarme aquí en la escala porque no la van a embarrar más. Y ahí está el bendito problema. Morí en el intento. Tutorial. ¿Cómo morir en el intento? Tocando junto a Roberto Prado. Eso fue, amigos. Literal. Eso fue. Roberto Prado ahí como que, no, tranquilo. Veamos esto otra vez. Ahí como que dando ánimos. Ya, tranquilo. Y sí, morí en el intento. Por acá, sí. Lo acepto. Háganme bullying. No me importa. Equivocarse es de humanos. Pero no me importa. Me equivoqué. Y enfrente de Roberto Prado. Igual. Les puedo hacer honestos, muchachos. Quería llegar a esta parte. Bueno, terminamos de ver lo último y vemos. Luego le tocó a este compañero. Él también intentó hacer el solo de Tuarás. ¡Bravo! Y de mi compañero también quiso hacer el solo de Tuarás. Y bueno, ¿qué reflexión sacamos con esto? Entonces, hay una realidad. Hay etapas. Hay etapas. Porque, digamos, muchos de ustedes que son guitarristas van a entender ciertas cosas. Y es que cuando ustedes están acostumbrados a sus guitarras. Digamos, usted va acostumbrado a estas tres guitarras. Que incluso las tres son diferentes, pero ya me acostumbré a ellas. Digamos, esta G&L tiene las cuerdas un poquito más altas que mi Epiphone. Estas cuerdas literal están pegadas al traste. Y esta las tiene como entre la mitad, que es mi Stratocaster. Entonces, en este caso, ya estoy acostumbrado a esas. En el caso de Roberto Prado, era una guitarra que nunca había tocado, pero se sentía diferente. O sea, siempre que ustedes cojan una guitarra que no es la de ustedes, se va a sentir diferente. Cuando yo la toqué, yo dije, bueno, no importa. Obviamente, guitarra diferente, eso es normal. Pero es que se le hace, se le hace. El otro era que no iba preparado. Como les venía contando, no venía, o sea, yo no venía en mi mente. Como que, o sea, yo nunca pensé y dije, bueno, la clínica de Roberto Prado, de pronto irá que toque con él. Tengo que aprenderme algo de él. No, yo no pensé en eso. Y eso le dije, voy a verlo. Ya, incluso cuando él dijo eso la primera vez, yo no alcé la mano. Porque es que él dijo. La idea es que pasen y toquen un solo que yo creé. Y yo en mi mente, yo no, pero yo no le sé ningún solo, así bien no voy a pasar. En fin. El caso es que, ¿qué pasa? Fracasé en el intento. Sí. ¿Me equivoqué? Sí. Pero les voy a ser honestos y a mí me da risa, más que todo. Me da risa, me da, me da un poquito, un poquito de mal genio porque me hubiera preparado. Pero bueno, no importa. Fue una experiencia muy chévere poder tocar la guitarra de Roberto Prado, tocar los pedales de Roberto Prado y que Roberto Prado esté a 3 milímetros de mí. O sea, eso es algo muy genial y que la verdad el día de hoy así me haya equivocado, no me arrepiento. Pero algo que sí les quería decir es que hay muchas personas, incluso en mi pasado, yo me frustraba mucho. Si me equivocaba, yo duraba, digamos, cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando, estaba estudiando, ensayaba mucho, iba a la presentación, porque en la presentación tú solo tienes una sola vez que hacer eso. Y me equivocaba y a mí me daba mucho mal genio. Y llegaban esos pensamientos a mi cabeza de que no lo puedo hacer, ríndete, esto no es para ti, siempre te vas a equivocar, eres muy malo. Muchos pensamientos a la cabeza. Gracias a Dios hoy en día ya no los tengo. Y les quería compartir esto a ustedes. ¿Por qué? Porque esto pasa. Esto es parte de la vida de ser guitarrista, de ser humano. Nos vamos a equivocar. Vamos a pasar vergüenza. Sí, se nos van a burlar de nosotros. Sí, va a pasar. Conmigo lo han hecho muchísimo. Pero les voy a ser honestos. No me importa. Porque es que yo sé que es lo que Dios piensa de mí. Y eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué es lo que Dios piensa de ustedes? Eso es lo importante. Ahora, les quería mostrar algo. Y esto no es con el fin de tapar mi error. No, jamás. Me equivoqué y punto. Ya, eso va a quedar marcado en la historia y va a quedar marcado en este canal. Pero, digamos, también hubo una parte en donde Roberto tocó dos solos. Y hubo, no sé si fueron nervios, se le olvidó el pedacito. No sé, no sé. Pero no lo hizo como era. Hubo un pequeño error. Pero no importa. Eso es Roberto Prado. Él se puede equivocar lo que sea. Y no deja de quitar lo genio que él es. Así que vamos a checar uno de estos pedazos. Aquí va en una parte en donde él se equivoca. Y esto, reitero, no es para hacer que armara Roberto que se equivocó. No. Sino es mirar esa parte humana de nosotros. Fallamos. Pero eso no le quita lo genio que él es. Escuchemos esta parte. Ahí está. Ahí hubo una pequeña noticia que no. Hubo uno de tanta rapidez, de tanta como que se le descachó. Pero, o sea, no pasó nada. Es Roberto Prado. O sea, él creó el solo. No hay ningún problema. ¿Qué pasó en la otra? Aquí va. Ahí. ¿Sí lo notaron? Un pedacito. Otra vez. Ahí en ese pedacito. ¿Qué pasó? No pasa nada. O sea, él también. Y yo sé que él entiende que... ¡Ah! No importa. Seguí con el solo. No paró. Esa fue una debilidad mía. Yo paré. Me dio vergüenza en ese momento. Yo dije, me equivoqué. Delante, como decían personas. Y delante de Roberto Prado. Delante de mis amigos. Me estaban grabando. ¡Qué boleta! Pero entonces, no importa. O sea, eso pasó. Eso les cuento qué pasó. Pero entonces, con esto, ¿qué quería mirar? Lo que les dije antes. Siempre va a pasar algo así. Pero no importa, muchachos. Lo importante es seguir adelante. O sea, créanme que después de esto, yo esto lo disfruto. Me río. Lo disfruto. Me río. Y ya. O sea, después tendré una oportunidad de no embarrarla. Así que, muchachos, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. Seguir bastante contenido de aquí. Recuerden, es muy importante lo que Dios piensa de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que estar allí haciendo. Ahora, también les quería dar un poco una reflexión aparte. Si ustedes ven que alguien sube un video y no está bien, está mal, se equivocó. Por favor, sean cristianos, sean como Jesús. No empiecen a criticarlos, sino simplemente, si no les gustó, cierren la boca y ya. Nadie les dio un opinómetro. Y esto más que todo no lo refiero con mis videos. He visto a varias gente, a varios de ustedes que hacen eso. Yo les voy a ser sinceros. Yo hacía eso cuando tenía 13 años, amigos. Cuando tenía 13 años. Si ustedes tienen 13 años, bueno, entiendo, tienen que madurar. Pero he visto gente de 40 años, de 30 y pico de años, que son más viejos, que ya son viejitos. Y se la pasan haciendo eso. No hagan eso. Sean cristianos. Tengan a Jesús en su corazón. Más bien, ayuden a las personas en vez de estar criticándolas. Importante eso. Los invito a eso. He visto varios grupos en donde hay muchas cosas que honestamente siento que no están bien. También importante que ustedes puedan hacer lo correcto. Sean luz. Muestren a Jesús. Eso es lo importante. Quería decirles esto porque siempre va a haber gente. Ahorita estamos en la etapa de las redes sociales donde todo el mundo puede ver todo. Donde yo puedo hacer un video y me puede ver alguien en Japón. Si quiere verme. Porque el internet es así. Si, pueden vernos de todo lado. Y hay mucha gente que empieza a hacer la negatividad. A dar cosas negativas y no cosas productivas. No cosas edificantes como tenemos que hacer. Entonces es importante muchachos. No se mezclen con los demás en hacerlo malo. Ay no, es que solo era un chiste. No, a veces esos chistes son de doble sentido muchachos. Entonces les pido que ustedes puedan hacer esto. Yo sé que lo pueden hacer. Crezcan ustedes y ayuden a los demás a crecer. Así que les dejo esto. Dios los bendiga. Que estén muy bien. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y pronto más videos. Que estén muy bien. Y chao. Gracias. 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 Gracias.